A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Apocalipsis capítulo 9 Del verso 1 en adelante, vaya leyendo usted muy despacio juntamente conmigo Y yo creo que ya va a ir dándose cuenta de algunas cosas que nos van a parecer raras Pero que son una realidad Dice así, del verso 1 en adelante El quinto ángel tocó la trompeta Y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra Y se le dio la llave del pozo del abismo Y abrió el pozo del abismo Y subió humo del pozo como el humo de un gran horno Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo Y del humo salieron langostas sobre la tierra Y se les dio poder Como tienen poder los escorpiones de la tierra Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra Ni a cosa verde alguna Ni a ningún árbol Sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes Y se les fue dado que no matasen Que no los matasen Sino que los atormentasen cinco meses Y su tormento era como tormento de escorpión Cuando hiere al hombre En aquellos días los hombres buscarán la muerte Pero no la hallarán Y ansiarán morir Pero la muerte huirá de ellos Ahí nos vamos a detener Puede tomar su asiento Y les voy a pedir hermanos, hermanas Toda su atención El Señor Me ha mandado Que vaya tomando todas estas partes Del libro de Apocalipsis Porque En este libro de Apocalipsis Hay escrituras Que nos muestran Exactamente Aunque en ocasiones por medio de figuras Por medio de ejemplos Pero nos muestran Lo que realmente va a suceder en este mundo Y oígame bien Hace unos treinta años atrás Esto yo lo predicaba como algo futuro Hoy Ya no puedo decir Que es un futuro Ya está sobre nosotros Estamos a punto Que en cualquier momento Esto de comienzo Porque hay que tomar en cuenta Que esto que estamos leyendo Va a dar inicio Exactamente en el instante En que la iglesia Sea recogida por el Señor Y el libro de Apocalipsis Tiene muchísimos pasajes Con muchas cosas Que nos enseñan Que va a suceder En esta tierra Yo quisiera Si le parece Porque me viene a la mente En estos momentos Que leyéramos Ahí mismo En Apocalipsis En el capítulo 6 Un poquito más atrás Verso 12 Apocalipsis Capítulo 6 Mire cuando abrió El sexto sello Y aquí un gran terremoto Ay Dios O sea Eso de abrir el sexto sello Nadie se va a dar cuenta Porque eso es Lo que sucede En la gloria Pero esa apertura Del sexto sello En gloria Se refleja en la tierra Con un gran terremoto Y aquí Y aquí un gran terremoto Y note aquí Y el sol se puso Negro como tela De silicio Y la luna Se volvió toda Como sangre Y las estrellas del cielo Cayeron Sobre la tierra ¿Dónde hemos Visto Eso que acabamos de leer De que el sol Se va a oscurecer Que la luna No va a dar su Resplandor Y que las estrellas Caerán del cielo ¿Dónde hemos visto eso? En Mateo 24 29 30 y 31 Ahí está Y eso va a suceder Cuando Cristo Aparezca Y cuando Cristo Aparezca Ahí en Mateo 24 29 y 30 Dice que cuando Cristo aparezca Una de las cosas Que van a suceder Que la humanidad Se lamentará Quiere decir Habrá un lamento Habrá una tremenda Una sorpresa Descubrirán Al Señor Cuando muchos Dicen que el Señor Va a venir Como ladrón Que nadie lo va a ver Eso no dice La Biblia La Biblia dice Que vendrá El día Fíjese bien El día La hora Cuando Cristo Venga No se anunciará Pero ahí dice Que eso sucederá Cuando el sol No de su luz La luna No de su resplandor Y las estrellas Caigan del cielo Y esto estamos Viendo aquí Que dice Cuando se abrió El que El sexto sello Que sucedió Abriéndose El sexto sello En gloria Y Empezando Un terremoto En la tierra Eso está Conectado Con la venida De Cristo Jesús Por su iglesia Y dice aquí Hubo un gran terremoto Y el sol Se puso negro Como tela de silicio Y la luna Volvió Y la luna Se volvió Toda como sangre Y las estrellas Del cielo Cayeron Sobre la tierra Como la higuera Deja caer Sus higos Cuando es sacudida Por un fuerte viento Esto concuerda Con la manifestación Del Señor Cuando toda la humanidad Le ve Pero usted y yo Ya estamos con él Y dice así En el verso 14 Y el cielo Se desvaneció Como un Pergamino Que se enrolla Y todo Monte Y toda Isla Se removió De su lugar Imagínese El terremoto Que bueno Que ya no voy A estar aquí Si usted se queda No le digo Ahí me cuenta Porque ya no Nos vamos a ver Pero Por eso Estamos aquí En esta noche Verso 14 Y el cielo Se desvaneció Como un pergamino Que se enrolla Y todo Monte Y toda Isla Se removió De su lugar Cambiaron De lugar Hubo un Tremendo Terremoto Que Una isla Quedó Ya en otro Lugar O sea Se removió Todo aquello Y luego Dice En el versículo 15 Y los Reyes De la tierra Y los Grandes Los Ricos Los Capitanes Los Poderosos Y todo Siervo Y todo Libre Pues quiere decir Toda la humanidad Que les paso Se escondieron En las cuevas Y entre las Peñas De los Montes Y decían A los Montes Y a las Peñas Caer Sobre Nosotros Y Escondenos Del rostro De aquel Que está Sentado Sobre el Trono Y de la Ira Del Cordero Porque El gran Día De su Ira Ha llegado Y quien Podrá Mantenerse En pie Quien Podrá Resistirlo Una vez Más Les digo Hermanos Hay muchas Enseñanzas En estos Días Y hay Muchos Predicadores Y a poco Predicadores Que son Conocidos De usted A poco Usted Los ha Seguido Por tiempo En la radio En la televisión Son sus Favoritos Y están Diciendo Que la Iglesia Va a ser Recogida Hasta Después Que ya Pase El tiempo Del Anticristo Pero que Durante Todo el Tiempo Del Anticristo Todo el Tiempo Que reina El Anticristo Que aquí Va a estar La iglesia Entonces Si la iglesia Va a estar Aquí Ahí Según Lo que Dice La palabra De Dios Va a haber Ese Tremendo Terremoto Y si La iglesia Se va a quedar Aquí Como toda La humanidad Se lamentará Y toda La humanidad Se asustará Se sentirá Mal Porque Ve a Cristo En gloria Y sabe Que llegó La ira De Dios Porque Nosotros En estos momentos Estamos viendo Con los ojos De la fe A otro Cristo A cual Cristo Estamos viendo Hermano Rodríguez Al que tiene Unos ojos Llenos De ternura De amor Y que dice Venid a mí Los que estéis Trabajados Y cansados Yo os haré Descansar Venid a mí Venid en pos De mí Yo os haré Pescadores De almas Una ternura Maravillosa Pero Viene otro Cristo Que es ese Que van a ver Los que se queden El cual dice Que sus ojos Serán como Llamas de fuego Varias veces Lo dice la Biblia Señalando Que viene Hacerle juicio A este mundo Entonces Tenga cuidado Porque si alguien Le dice Mira hermano Hermana La iglesia Nos vamos a quedar Aquí Pero Dios nos va a guardar Del anticristo Y que Mira hermano No se engañe Ahí está El comienzo De la gran Tribulación Ahí está El inicio De los Juicios De los Castigos A los que Nunca quisieron Creer en Cristo Y lastimosamente También para Todos aquellos Que creyeron En Cristo Pero un día Dijeron Al cabo No ha venido Cristo Y a poco Se tarda Y ese hermano Me está haciendo Ojitos Pues Voy a salir Con él Y hermanos Somos tan ingenios Que en esa salidita Ya salieron Con otras cosas Y como No nos pasó Nada Y fuimos A la iglesia Y pudimos Aplaudir Y pudimos Cantar Y hablamos En lenguas Ah pues Es de Dios Y seguimos Así Pues se va A quedar Y cuando Cristo Venga Va a levantar A su iglesia Y el resto De la humanidad Se va Se va A lamentar Y no va A querer Ver A Cristo No va A querer Nada con Dios Porque Dios Ya no tiene Nada con ellos Nada bueno ¿Me está entendiendo hermano? Porque ellos mismos Dicen Todos Toda la humanidad Se meten A las cuevas Quieren Refugiarse Bajo las peñas Y dicen Escóndanos De aquel Que está En el trono De Dios Y del Cordero No queremos Recibirlos No queremos Verlos Que tremendo ¿No? Será que va A estar La iglesia Ahí Y que no Quiere ver A Cristo Si estamos Ansiosos Por ver Al Señor Estamos Ansiosos Por encontrarnos Con Él Pero esa gente Que se queda No va A querer Nada Con Dios Ni con Cristo El Cordero Estamos Entendiendo Estamos Entendiendo Hermanos Anímese O se va A quedar Nunca Como en estos Días Dios Me ha Estado Urgiendo Hablarles Acerca De esto Y tenga La plena Seguridad Que vamos A estar Viendo Muchas Cosas Terribles De aquí En adelante El COVID 19 Ese virus Que ha Matado Un montón De gente Y dejó Muchos Por ahí Temblando Que ya No quedaron Bien Y que sigue Todavía Y que le han nacido Más hijos Por ahí Y que sabe Dios Que más Venga Eso fue Nada más Una Tocadita La campana Eso fue Nada más Una sacudidita Para decir El Señor Aquí estoy Hijos No se olviden De mí Nos está Llamando La atención Lo que viene Eso si va A estar Terrible Vienen Cosas Terribles Vayamos Ahora sí Apocalipsis Capítulo Nueve Y versículo Dos Porque no leemos Desde el verso Uno Ahí lo tenemos Lo acabamos De leer Y dice Así Desde el Versículo Uno El quinto Ángel Tocó La trompeta Y vi Una estrella Que cayó Del cielo A la tierra Y se le dio La llave Del pozo Del abismo Y abrió El pozo Del abismo Y subió Humo Del pozo Como humo De un gran Horno Y se oscureció Y se oscureció El sol Y el aire Por El humo Ahí me voy A detener Un poquito Ponga atención Aquí hay algo Que nosotros Debemos Recibir Revelación De parte De Dios El apóstol Juan Ve Como una estrella Que cae Y de pronto Él dice Cayó Del cielo A la tierra Vino Del cielo Hacia la tierra Y dice Y a esa estrella Se le dio La llave Del pozo Del abismo Ni era Una estrella Literal Fíjese bien Ni era Una llave Literal Era un ser Angelical Y en lugar De llave Literal Era la autoridad Para No No abrir Un lugar Como un Hoyo Sino para Libertar A demonios Que dice La Biblia Que están Cautivos Que están Inactivos Y según dice La Biblia Son demonios De los más Terribles Y que están Ahí Y ya vamos A descubrir Yo pienso Que Mañana Vamos a tener Que sondear El abismo Hermanos Es horrible Créame Yo le voy A descubrir Cosas Que yo sé Que me van A criticar Y algunos Hasta van A tomar El video Y le van A cortar Pedazos Y con eso Me van A atacar Pero Yo tengo Libros De brujería Ay señor Hermano Rodríguez Y eso Hermanos Una vez Una organización Que se conoce Mucho acá Estaban Trabajándome A unos hermanos Y se los Llevaron Y como Podía Yo Hablar Con ellos Si yo No conocía En que Creían Tuve Que meterme A aprender En que Creían Ellos Para Poder Enfrentarme Con ellos Y aprendí De lo que Creían Y los Y los Enfrenté Y hermanos No voy A decir La organización Pero es Bien conocida Cuando los Enfrenté Delante De los Hermanos Que me Iban a Quitar Una familia Muy grande Muy hermosa Me tiraron La Biblia Enfrente De ellos Y me Dijeron Nosotros No creemos En este Libro Y le Dije Nada más Eso Quería Saber Y les Dije A los Hermanos Se quieren Quedar Ya saben Para donde Van Y Corrieron Conmigo Bueno Hermanos Hermanas No puede Haber Un Líder Cristiano Que no Sea Atacado Por el Mismo Satanás Y no Puede Haber Un Líder Cristiano Que en Algún Momento No Lo Ataquen Los Brujos Con Hechicería Y yo Les Digo Cuando Yo Entré A Trabajar Al Estado De Texas La Primera Campaña Que yo Tuve En El Hotel Donde Me Ospedé Una Noche A eso De La Una De La Madrugada Sentí La Necesidad De Abrir Mis Ojos Y Abrí Mis Ojos Y En El Cuarto Donde Yo Estaba Durmiendo Con Mi Hija La Menor De La Otra Familia Que En Ese Tiempo Tenía 12 Años La Que Era Mi Esposa No Pudo Ir Pero Mi Niña Dijo Yo Voy Contigo Papá Y Se Fue Conmigo De 12 Años Durmiendo Conmigo Allá Un lado Hermanos Cuando Abrí Los Ojos Vi A Tres Brujas Dentro De Mi Cuarto ¿Cómo Entraron Hermanos Rodríguez Trañán Llave No 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 Usaron Llave Pero Ahí Estaban Adentro Cuando Abro Los Ojos Me Quedé Asombrado Y Me Quisieron Atacar Y Yo Solamente Empecé A Reprenderlas En El Nombre Del Señor Y Entablamos Una Batalla Y Frente A Frente Y De Pronto Yo Me Sentí Tomado Por El Poder De Dios Y Solo Las Reprendía En Lenguas Y En Nombre Del Señor Y Comenzaron A Doblegarse Y Entonces Empecé A Reprenderlas Hasta Que Desaparecieron ¿Cómo Se Salieron? Yo No Vi Ni Como Se Salieron Pero Cuando Menos Acordé Ya No Estaban Ahí Hermanos Yo Me Senté En Mi Cama Y Estaba Temblando Por El Poder De Dios Y Caí Sobre Mi Almohada Temblando Por El Poder De Dios Y En Eso Mi Hija Se Dio Cuenta De Que Estaba Temblando Y Me Abrazó Se Tiró Sobre Mi Que Tienes Papá Que Te Pasas Te Están Muriendo Que Tienes Y Yo Le Digo No Hija No Te Preocupes Esta Es Bendición De Dios Luego Te Explico Pero No Me Soltaba Hasta Que Tuve Que Parar Aquello Y Expliqué Lo Que Había Pasado Entonces Si Alguien Me Dice Porque Usted Tiene Libros De Brujería Porque Me Encanta Saber Cómo Trabajan Me Gusta Saber Cómo Trabajan Y Lo Que Quiero Decirles Es Que Yo He Leído Esos Libros A Las Dos De La Mañana Solo Ahí En Mi Cuarto O En La Iglesia Y No He Ten Ningún Problema No Me Afecta Pero Uno Tiene Que Prepararse Para Saber Cómo Trabaja Esa Gente Y Así Poder Defenderse Y Saber A Donde Les Va Golpear Estamos Entendiendo No Me Vaya Confundir Ni Vaya Decir Uy Si He Sabido No Vengo Aquí Pues Va Llegar A Otro Lugar Donde El Que Predica No Sabe Ni Donde Está Parado Y Ahí Está Peor La Cosa Ale Mire Apocalipsis Capítulo Nueve Versículo Dos Y Abrió El Pozo Del Abismo Y Subió Humo Del Pozo Como Humo De Un Gran Horno Y Se Oscureció El Sol Y El Aire Por El Humo Gloria a Dios Hermanos Aquella Estrella No Era Más Que Un Ser Espiritual Un Ángel Que Venía De Parte De Dios Y Le Digo Por Esto A A Mí Me Han Sucedido Cosas Raras Y Hay Veces Que Las Platico Como Testimonio Pero No Me Gusta Platicarlas Porque Muchos No Me Van Entender Pero Yo He Estado En El Espacio Y Aquí Es Donde Le Digo Mucha Gente Dice Bárbaro Este Si Si Decía Echa Revienta Hermanos Yo He Estado En El Espacio En Algo Que Parece Un Edificio De Cristal Con Unas Puertas Esto De Aquí Está Bajito Como Cinco O Seis Veces Más Alto Que Esto Altísimas Puertas Y Como Ventanas Para Allá Que Uno Se Mueve Por Todos Lados Así Y Adonde Mira Hay Algo Y Yo Estado O Al menos A mi Se Me Puso En Ese Lugar Y Se Me Mostraron Muchas Cosas Haga De Cuenta Como Que De Pronto Me Movia A Otra Sección De Una Especie De Edificio En Conado Cónico Como Un Cono Que Giraba Y Yo Pasaba A Otra Área Y Podía Ver Muchas Cosas En Una De Esas Pase A Un Área Donde Pude Ver Todo Negro Todo Negro Y Y Pronto Hermanos Si Usted Ha Visto A En La Guerra Como Lanzan Un Cohete Y Llega Tan Fuerte Que Solamente Usted Ve Una Luz Y Golpea Y Hace Daño Hermanos De Pronto Yo Me En En Una De Esas Áreas Enfocadas Hacia Allá Y Vi Todo Negro Y Vi Como Una Revolución Allá Horrible Se Removían Unas Cosas Como De Fuego En Una Oscuridad Horrible Y De Pronto Se Desprendían De Allá Y Pegaban Aquí Pegaban Acá Pero Me Estaban Tirando A Y Yo Dije Que Proyectiles Son Estos Que Ni Veo Que Aparecen Por Aquí Solo Veía Que Golpeaban Y Golpeaban Y Yo Tenía Que Buscar Cómo Cubrirme Y Yo Decía Que Es Esto Y De Pronto Me Dijo El Señor Estos Son Espíritus No Son Balas De Cañón Son Espíritus Y Por Eso Yo Puedo Entender Aparte De Lo Que Enseña La Escritura Cuando Dice Juan Y Yo Vi Caer Del Cielo A La Tierra Una Estrella Pero No Era Una Estrella Era Un Ángel Un Ser Espiritual Que Venía Con Autoridad De No Tanto No Vea Usted El Hecho De Abrir Algo Sino Usted Concéntrese En El Hecho De Libertar A Alguien Porque Se Habla Del Pozo Del Abismo Y Muchos Estudios Dicen Que El Pozo Del Abismo Está En El Centro De La Tierra Y Que Está Allá Abajo Es Cierto Hay Hay Enseñanza De Que Se Habla El Mundo De Los Muertos Se Habla De Las Partes Más Profundas Y Por Eso Dicen Que Está En El Centro De La Tierra Yo No Lo Veo Así Porque Si Son Espíritus Como Van A Ser Cautivos En Un Hoyo De La Tierra Verdad Pero Si Nosotros Lo Vemos Como El Mundo De Los Muertos El Mundo Profundo Lo Más Bajo Luego Vamos Hablar De Eso Pero Esto Es Lo Terrible Hermanos Hermanas Que Se Habla Del Abismo Donde Están Recluidos Cautivos Donde Están Privados De La Libertad Los Demonios Más Terribles Ahí Satanás En Este Momento No Está En El Abismo Muchos Ángeles La Gran Mayoría No Están En El Abismo Pero Hay Un Cierto Grupo De Ángeles Que Están Ahí Terribles Y Quiero Que Se De Cuenta Que De Parte De Dios Viene Un Emisario De Parte De Dios Con Autoridad De Abrir El Abismo O De Soltar A Esos Haga De Cuenta Que Son Los Delincuentes Más Terribles Que Están En Las Prisiones De Alta Seguridad Los Más Sanguinarios Los Que Apenas Lo Sueltan Y Es Para Matar Y Robar Y Robar Y Lo Sueltan Algo Así Va A Suceder Apenas El El Señor Levanta La Iglesia Y Se Va A Abrir Lo Que Se Conoce Como El Pozo Del Abismo Y Van A Salir De Ahí Seres Espirituales Que Fueron Ángeles O Querubines Serafines Ángeles De Diferentes Rangos Que Servían A Dios Y Que Se Revelaron Siendo Ahora Satanás Su Líder Pero Ahorita Hay Ángeles Que Se Revelaron Satanás Que Están En Un Medio Espiritual Pero No Están Cautivos Están Libres Pero Esos Que Hablamos Están Cautivos Están Retenidos No Tienen Libertad Y Hermanos La Biblia Dice Que El Abismo Es Un Lugar Terrible Que Hasta Los Demonios Tienen Terror Al Abismo Y Dice La Palabra De Dios Por Allá En Mateo 25 Cuando El Señor Les Dice A Los Que Creyeron En Él Y Les Sirvieron Vengan Benditos De Mi Padre Hereden El Reino Preparado Para Ustedes Desde La Fundación Del Mundo Dice Y Les Dirá A Los Que No Quisieron Creerle Les Dirá A Los Demás Apártense Malditos Ya Heredaron Maldición Ya Ahora Son De La Misma Naturaleza Que Satanás Ahora Ya Son Familia De Satanás Porque Nunca Quisieron Ser Familia Divina Ahora Dice Apártense Malditos Al Infierno Que Fue Preparado Para Satanás Y Sus Ángeles Entonces Al Final Donde Quiera Que Esté Satanás Y Sus Demonios Que Va Ser En El Abismo Que Va Ser En El Tormento Eterno Allá Van A Estar Los Que No Quieran Servir A Dios Crey En Cristo Por Eso Mi Hermano Mi Hermana Yo Le Invito A Que Ponga Mucha Atención En La Palabra De Dios Vamos A Estar Descubriendo Muchas Cosas Y Vamos A Estar Buscando A Dios Con Todo Nuestro Corazón Porque Un Ángel Hermano Rodríguez Si Ahí Dice Que Juan Vio Ven A Una Estrella Venga Conmigo Rápidamente Apocalipsis Capítulo Uno Versículo Dieciséis Vamos A Descubrir Algunas Cosas Porque Alguien De pronto Dice Hermanos Rodríguez Si la Biblia Dice Que Juan Vio Una Estrella Porque Usted Dice Que Es Un Ángel Porque 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 Veces Se Habla De Una Manera Pero Se Está Dando Entender Otra Apocalipsis Capítulo Uno Versículo Dieciséis Ya Ya lo Tenemos Dice Así Hablando De Cristo Jesús Luego Lea usted Todo El Capítulo Uno Ahí Habla De Cristo De Una Visión Que Tuvo El Apóstol Juan De Cristo Con Quien Él Anduvo Tres Años Y Medio Acá Pero Allá Lo Desconoció O sea En una Revelación Donde Cristo Se Le Manifestó Como Es En estos Momentos Juan No Lo Conoció Y Juan Dice El Señor Jesús Tenía En su Diestra O En su Mano Derecha Siete Estrellas Fíjense Bien Y Cualquiera Dice Pues El Señor Con Siete Estrellas En su Mano Estrellas Literales Pero Mire De Su Boca Salía Una Espada Aguda De Dos Filos Otra Vez Todo Esto Huele A Juicio De Dios Porque Ahí Estamos Mirando No Al Cristo Que Conocemos Ahorita Sino Al Cristo Que Viene A Hacerle Juicio A Este Mundo Que Dice De Su Boca Salía Una Espada Y Cualquiera Dice Le Salía Una Espada De Su Boca Literal No Es Su Palabra Que Su Palabra Es Como Una Espada De Dos Filos Entonces Viene A Hacer Juicio Con Su Palabra El Señor Jesús Jamás Se Va A Medir Literalmente Con Con Algún Otro En Una Lucha Cuerpo A Cuerpo Es Su Palabra El Poder De Su Palabra Y Dice Y su Rostro Era Como El Sol Cuando Resplandece En Su Fuerza La Gloria De Dios Resplandeciendo En Cristo Verso 20 Apocalipsis 1 20 Recuerde Que Dijo En Su Mano Derecha O En Su Diestra Tenía Siete Estrellas Verso 20 El Misterio De Las Siete Estrellas Que Has Visto En Mi Diestra Le Dijo Cristo A Juan Y De Los Siete Candeleros De Oro Le Está Revelando Las Siete Estrellas Son Los Ángeles De Las Siete Iglesias Y Los Siete Candeleros Que Has Visto Son Las Siete Iglesias Ahí Hay Una Enseñanza No Para Siete Ángeles Que Son Líderes De La Iglesia Sino Que Ángeles Mensajero Y El Ángel En Estos Momentos Se Está Manifestando Ahí En Representación Del Líder De La Iglesia Así Es Que Dice Que Tenía En Su Diestra Siete Iglesias La Plenitud De La Iglesia Y Dice Acá Tenía También Siete Que Siete Candeleros Y Dice Las Siete Estrellas Las Siete Estrellas Que Tenía El Señor En Su Diestra En Su Mano Son Los Siete Ángeles De Las Siete Iglesias Los Líderes De La Iglesia En Su Totalidad Porque Siete Significa Perfección Así Es Que Hermanos Ahí Podemos Darnos Una Idea Que Está Hablando De Siete Estrellas En La Mano Del Señor Y Resulta Que Las Siete Estrellas Son Los Siete Mensajeros Y Allá Una Estrella Es Un Ángel ¿Me Está Entendiendo Como A veces Habla El Señor Como En Este Caso De Estrellas Cuando En Verdad Era Un Ángel Venga Conmigo Y Vamos A La Segunda Carta Del Apóstol Pedro Al Capítulo Dos Y Vamos A Ver El Versículo Cuatro Ya Lo Tenemos Versículo Cuatro Dice Si Dios No Perdonó A Los Ángeles Que Pecar Pecaron Sino Que Los Arrojó Al Infierno Note Esto El Infierno Tiene Que Ver Con El Abismo También Tiene Parentesco Tiene Semejanza Y Dice Dios No Perdonó A Los Ángeles Que Pecaron Podríamos Decir A Los Que Pecaron De Cierta Manera Deben De Haber Sido Terribles Estos Dios No Perdonó A Los Ángeles Que Pecaron Aunque Todos Pecaron Sino Que Los Arrojó Al Infierno Y Los Dejó En Tinieblas Encadenados Y Guardados Para Para El Día Del Juicio Léamelo Usted En La Biblia Reina Valera Porque Yo Le Estaba Leyendo La Biblia Dios Habla Hoy Oiga Vamos A Leer Desde Ahí Dios No Perdonó A Los Ángeles Que Pecaron Podemos Verlo A Ciertos Ángeles Porque Todos Pecaron Pero No Todos Están Encadenados No Todos Son Cautivos Pero Si Hay Un Grupo De Ángeles Cautivos Que Son Terribles Y Que Más Dice Si No Que Arrojándolos Al Infierno Los Entregó A Prisiones De Oscuridad Deténgase Ahí Habla Del Infierno Y Adónde Se Dice Que Va El Incrédulo Y El Que No Obedece La Palabra De Dios Conociendo La Palabra De Dios Va Al Infierno Y El Infierno También Se Identifica Con Que Pero Lo que Estamos Leyendo Ahí Fueron Lanzados Al Infierno A Prisiones De Oscuridad Fíjese Bien Usted Ha Leído Por Ahí En Génesis Capítulo Uno Cuando Dice Esto Muchos Lo Saben De Memoria Se Acuerdan Que Dice Génesis Uno Uno Eso Lo Lo Decíamos Desde Que Estábamos En Escuela Dominical En El Principio Creo Dios Los Cielos Y La Tierra Pero El Verso Dos Y La Tierra Estaba Desordenada Y Vacía Y Not Esto Algo Más Y El Espíritu De Dios Se Movía Sobre La Faz Del Abismo Esa Ese Versículo Dos Encierra Algo Que Hermanos Cuando Yo Lo He Leído Así Solo Créanme Se Me Hace Más Fácil Ver A Satanás Personificado Que Meterme En Esto A Mi Me Da Miedo Así Como Le Digo Cuando Me Meto Así A Fondo En Lo Que Significa El Abismo Me 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 Tener A Satanás En Frente Que Empezar A Sondear Eso Porque Está Terrible Fíjese Bien Le Voy A Dar Una Idea Ponga Mucha Atención Ahí Nada Más Vemos Que Dice En Génesis Capítulo Uno Versículo Dos Voy a tener que entretenerme aquí Porque esto está interesante En la Biblia Reina Valera dice el verso dos Génesis uno dos Y la tierra estaba desordenada y vacía Y esto que sigue está tremendo Y las tinieblas Estaban sobre la faz Del abismo Y las tinieblas Estaban Sobre la faz Del abismo La Biblia La Biblia Dios Habla hoy En esa parte Dice Todo era un mar Profundo Cubierto de Oscuridad Que tremendo Todo era un mar Profundo Cubierto de Oscuridad Hay Profundidades en el mar Que nadie Que nadie Las ha conocido Ha habido Quienes Han descendido En lugares Profundos Y Hermanos Se mueren De terror Allá abajo Porque hay ciertos Hoyos Y hay hasta Películas Que Narran Cosas así Da miedo Allá abajo Y dice acá Que eran Profundidades Oscuras En el mar Acuérdese Que lo primero Que dijo Dios Descúbras En lo seco Ve Solamente Eran Aguas Profundas Oscuras Mire lo que dice aquí Hay algo Muy tremendo Le digo Que cuando yo Me meto En este tema De lo del abismo Es uno De los temas Que más miedo Les tengo Dice La tierra No tenía Entonces Ninguna forma O sea No estaba Como está hoy Todo era Un mar Profundo Dice la Biblia Dios habla hoy La Biblia Traducción El lenguaje Actual Dice lo siguiente Las aguas Estaban Cubiertas De una Gran Oscuridad Que tremendo La Biblia Nueva Traducción Viviente Dice Con respecto A esto Mismo La Oscuridad Cubría Las Aguas Profundas La Oscuridad Cubría Las Aguas Profundas Y estamos Y estamos Hablando Del abismo Olvídese Del abismo O La La Cautividad De los Demonios Que están Ahí Porque se Lo Buscaron Y que Van a Ser Liberados Para Castigar Para Atormentar A los seres Humanos Por Tres Años Y Medio Durante El tiempo Que el Anticristo Tenga El control Acá Que Gracias A Dios Yo Ya No Voy A Estar Acá Por Eso El Señor Me pone A que Les Comparta Esto Para Que No Se Vayan A Quedar Que No Creo Que A Nadie Le Va A Gustar Quedarse Pero Olvídese Del Abismo Donde Van A Estar Esos Demonios Y Olvídese Que Del Abismo Van A Salir Para Atormentar A Los Ser Humanos Pero Imagínese Ese Lugar Que Yo Solamente Lo He Estudiado Por Encima A Mi Me Ha Dado Terror Cuando Me Adentro Mucho Haga De Cuenta Que Apenas Voy Metiéndome Mucho Y Luego Me Salgo Porque Me Da Miedo Honestamente Le Digo Me Da Miedo Y Si Alguien Dice No Yo Puedo No Mentira Métase Espiritualmente A Indagar Cosas Así Y Verá Que Hay Cosas Que Dan Miedo Pues Hermanos En Esos Lugares O De Esa Forma Va A Pasar La Eternidad El Hombre Porque Lo Que Leímos Se Acuerda De Segunda De Pedro Capítulo Dos Versículo Cuatro Una Vez Más Lea Lo Hermano Cuellar Oiga Esto Leemos Esto Dios No Perdonó A Los Ángeles Que Pecaron Los Arrojó Al Infierno Ahora De Que Está Hablando Ahí El Apóstol Pedro Los Arrojó Al Infierno Ahí Dice Ahí Describe Un Poco Más A Donde Los Arrojó Los Entregó A Prisiones De Oscuridad Fíjense Bien Aprisionados En Oscuridad Uno Puede Tener Ciertos Ejemplos Yo Conocí Un Hombre En México Que Cometió Asesinatos Y Querían Sacarle La Verdad Sobre Otros Más Que Tenía Y En Ese Tiempo Que Yo Creo Que Todavía Lo Hacen Atormentaban A la Gente De Alguna Manera Que Dijera La Verdad Y Me Decía Amigo Ten Mucho Cuidado Si Un Día Cometes Algo Así Busca Irte Lejos Donde Nadie Te Conozca Yo Hice Confianza Y Me Atraparon Y Créeme Que Le Hacen A Un Unas Cosas Tan Horribles Y Dice Yo No Les Temía A Los Golpes Que Me Dieran A Los Toques Eléctricos No No Les Tenía Miedo Pero Hay Un Lugar Me Decía Que De Pronto A Uno Lo Meten Me Dice Mira En Ese Edificio Que Está En El Centro De La Ciudad Ahí A Un Lado De Catedral Ahí Dice Hay Un Lugar Dice Que Tú Nada Más Sientes Que Te Bajan Y Te Bajan Y Te Bajan Y Te Bajan Y Te Meten Y Le Cierran Y Adentro Te Quitan La Venda Pero Mejor Te Hubieran Dejado La Venda Porque Parece Que Sentías Más Luz Con La Venda Que Sin Ella Te Quitan La Venda Y Te Dejan Allí No Hay Ni Una Luz Para Nada No Hay Un Ruido Para Nada Dice Es Una Desesperación Tan Terrible Como No Tienes Una Idea Dice Yo No Sé Cuanto Tiempo Pasé Ahí Sin Saber Donde Estaban Y Cuanto Tiempo Iba Durar Era Un Tormento Horrible Y Después Del Tiempo Que Pasé Dice Dije Yo Pues Donde Estoy Y Comencé A Palpar A Mi Alrededor Y De Pronto Toqué Como El Cuerpo De Una Persona Y Dije No Puede Ser Una Persona Yo No Veía Nada Solo Tocaba Y Y dice Y empecé A tocar Y si era Una Persona Fría Dice Y empecé A palparle Y empecé A darme Cuenta Que estaba Toda Golpeada Y Luego Me Recorrí Un Poco Y Acá Había Otra Y Otra Y Otra Y Dice Ahí Me Dejaron Un Tiempo Con Los Muertos Y En Aquella Oscuridad Que Era Horrible Imagínate Hermano Hermana Que Nos Está Rogando Que Nos Convirtamos En Sus Hijos Y Que Si Somos Sus Hijos Nos Gocemos En Su Presencia Y Le Busquemos Y Le Glorifiquemos Y Que En Cualquier Momento No La Oscuridad Sino El Lucero De La Mañana El Cristo De La Gloria Nos Resplandecerá Y Nosotros Que Somos Luz De Cristo Seremos Absorbidos Por La Gloria De Dios Y Estaremos Con El Señor Por La Eternidad En Las Mansiones Celestes Te Das Cuenta Hermano Y Hoy Nos Está Hablando Del Abismo Donde Hay Demonios Tan Terribles Son Los Demonios Que No Puede Haber Nada Más Terrible Que Eso Y Para Que Esos Le Tengan Terror Al Abismo Ay Hermano Rodríguez Y Por Que Dice Eso Venga Conmigo Venga Conmigo Y Veámoslo Porque Muchas Veces Usted Y Yo Leemos La Biblia Pero No Sentimos La Libertad De Que Que Nos Se Ha Revelado Esto Venga Conmigo Lucas Capítulo 8 Versículos 28 Al 31 Gloria a Dios Al Abismo A Las Prisiones De Oscuridad Van Van a Ir Los Desobedientes Y Los Incrédulos Y Satanás Y Sus Demonios Pero Yo No Voy Yo Voy Para Otro Lado Pero Imagínate Por Ejemplo Te Voy a Dar Un Ejemplo Hay Personas Que Desde Jovencitos Más Hombres Que Mujeres Han Sido Tomados Por Los Vicios Se Han Convertido En Asesinos En Matones A Sueldo En Sicarios Y Últimamente Nos Hemos Dado Cuenta En México Que Ha Hido Hombres Que Con Libertad Les Dicen Quien Eres Fulano De Tal Pero Tranquilo A que Perteneces A que Grupo A tal Grupo Cuantos Has Matado Treinta Y Cinco Cincuenta Sesenta Y como Los Matabas Así 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 Tú Ves Ningún Remordimiento Ningún Temor A las Autoridades Ellos Dicen Cuando Están Haciendo El Mal Vamos A Vivir La Vida Porque Porque Al Cabo No Pasamos De Vivir Ocho Diez Años Y Mucho En Esa Vida Ellos Saben Y Dicen Si Me Van A Matar O Me Voy A Pasar La Vida En La Prisión Pues A Pues A A Ahora Imagínate Los Demonios Satanás Que Saben Perfectamente Que No Tendrán Oportunidad De Estar En La Gloria De Dios Por Eso Dice La Biblia Que Cuando Venga El Anticristo Se Va A Burlar De Dios Va a hablar palabras blasfemas en contra de Dios Va a retar a Dios y Dios no se va a manifestar Y cualquiera va a decir no pues entonces este es más fuerte que Dios Dios no aparece y lo está retando Y ahí se van a entregar completamente al anticristo Ahora imagínate Esos demonios que ya no tienen oportunidad en gloria Que son la pura maldad Para que esos tengan miedo Ay Dios como estará el abismo Mira lo que dice aquí Acuérdate de que estamos hablando hoy De que viene un ángel de Dios con la autoridad Olvídate de la llave literal Con la autoridad De abrirles la libertad de darle la libertad A muchísimos demonios que están en el abismo Para que atormenten a la humanidad ¿Cómo irán a salir? Si han estado tanto tiempo inactivos, cautivos, desesperados ¿Cómo van a salir? ¿Cómo le va a ir a la gente que se va a quedar? Dice ahí en Lucas capítulo 8 verso 28 Pero antes si usted lee al principio Dice el endemoniado gadareno Quiere decir un hombre que estaba endemoniado Una persona puede ser poseída por un demonio Y este estaba poseído por una legión de demonios Dice así Hablando del verso 28 Este aparentemente el hombre Este al ver a Jesús Lanzó un grito Y postrándose a sus pies Exclamó a gran voz ¿Qué tienes conmigo Jesús? Hijo del Dios Altísimo Te ruego que no me atormentes Yo no creo que era un hombre hablando Aparentemente era un hombre Pero el hombre no era el que gritaba Era el demonio que estaba dentro Y seguramente que era el representante Si eran muchos, era el líder Que cuando el Señor se acercó Y esto es tremendo La Biblia dice que Ese endemoniado Era el terror de gadareno Que la gente no quería pasar cerca De donde habitaba Que su domicilio era en los sepulcros Ahí vivía Querías buscar al endemoniado Mira allá vive Ahí está su domicilio En el panteón ¿Te imaginas como era la cosa? Y la palabra de Dios dice que lo ataban Hasta con cadenas Y las rompía Y dice que cuando Viene Cristo directamente a gadara Venía cruzando El mar de Galilea Y vienen y paran exactamente en la orilla de gadara Nadie quería pasar por ahí Nadie quería llegar ahí Nadie se quería entretener ahí Y Cristo les dijo a los discípulos A ver vamos a parar ahí en la playita esa No señor ahí no Pero porque no No hay un hombre terrible No señor Paren ahí hombre Y pararon ¿Y a donde vas? Por aquí Parece que hay un cementerio Por aquí quiero ir a ver No iba a ponerle flores a los muertos El día 2 de noviembre Iba Hacer un trabajo Y dice que de pronto Cuando iba llegando Como el endemoniado a todos Los hacía correr Inmediatamente Se vino Pero cuando vio que el que venía Venía con pasos firmes y seguros Ya para llegar a él El demonio a través de aquella persona Fue el que habló Y mira Por eso ¿Cuántos andan con Cristo en todo esto? ¿Cuántos andan con Cristo? Mira lo que dice aquí Cuando el endemoniado O el demonio En aquella persona Vio al Señor Lanzó un grito Y postrándose a sus pies Dígese bien Se postró Se rindió delante del Señor Y le dijo ¿Qué tienes conmigo Jesús? Hijo del Dios Altísimo ¿Sabes que le estaba diciendo ahí? ¿Qué tienes conmigo Dios Todopoderoso? Que vienes en forma de hombre Delante de mí ¿Qué tienes conmigo? Tú eres el mismo Dios Nada más En forma de hombre Te ruego que no me atormentes Pues no que es muy poderoso Por eso si estamos con Cristo No importa ¿Te acuerdas de ayer? Aunque ande en valle De sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Cristo en ti La esperanza de gloria Y dice así Verso 29 Decía el demonio No me atormentes ¿Por qué? Porque mandaba Al espíritu inmundo Que saliese Del hombre Pues hacía mucho tiempo Que se había apoderado De él Y le ataban Con cadenas Y con grillos Esas cosas que Les rodean Las manos Y los pies Y ponen un candado ahí Pero rompiendo Las cadenas Era impelido Era movido Por el demonio A los desiertos Verso 30 Pon atención ahí Y le preguntó Jesús diciendo ¿Cómo te llamas? Por eso hay muchos Especialistas En sacar demonios Que hasta salen En la televisión Y se lucen ahí Vamos a sacar demonios Esta noche Y ahí está alguien Por ahí Que puede estar poseído Y vienen ¿Cómo te llamas demonio? Ah que tremendo Eso lo dijo Cristo Que los deje el Señor Un rato A ver como los hace El demonio Mire lo que dice aquí El Señor Le pregunta Al demonio Directamente Y le dice ¿Cómo te llamas? Y el demonio Respondió Y le dijo Legión Me llamo Legión Y dijo Legión Porque muchos Demonios Habían entrado En el Eran muchísimos Demonios Y el verso 31 Mire lo que dice Y le rogaban Ya todos Ahí salieron todos Ya no era solamente Uno Y le rogaban Que no los mandase Ir Al abismo Ay Dios Si los demonios Se aterran Cuando Saben que van a ir Al abismo Imagínate Esos demonios Que saben Lo que es La maldad En su totalidad Se aterran Porque tenían Temor Y le rogaban No nos mandes Al abismo Porque es terrible El abismo Imagínate Ellos están Aterrados Y si tú y yo No nos portamos Bien Nos vamos a ir Con ellos Allá Te imaginas Que ingratitud Que ignorancia Nuestra Si no tomamos En serio La palabra De Dios En la Biblia Traducción En lenguaje Actual Dice así En esa parte Dice El verso 30 Jesús Le preguntó Al hombre ¿Cómo te llamas? O sea El demonio Era el que estaba Dentro Y ahí le preguntó Me llamo Ejército Dice el demonio Me llamo Ejército Dijo eso Porque eran Muchos los demonios Que habían Entrado en él Los demonios Le rogaron A Jesús Que no los Mandara Al abismo Donde se Castiga A los demonios Ay Dios Dice en la Biblia Nueva traducción Viviente Desde el verso 30 en adelante Jesús Le preguntó ¿Cómo te llamas? Legión Contestó Porque estaba Lleno de muchos Demonios Verso 31 Y los demonios Seguían Suplicándole A Jesús Que no los Enviara Al abismo Sin fondo Que tremendo Aquí nos da Una idea Que es el abismo Dice Un hoyo Profundo Sin fondo Cuando habla Del mar Dice solamente Era una oscuridad Profunda El mar Que daba miedo Y acá Dice La palabra De Dios En Apocalipsis Nueve Dos Que Vino un ángel Del cielo A la tierra Y abrió La Llave Del abismo Con la llave Abrió Con la autoridad De Dios Abrió El abismo Y ahora Si le quiero Invitar A leer Algo De lo Que Sucedió Cuando Se abre El abismo Venga Conmigo Y veamos Que dice La palabra De Dios En El capítulo Nueve Le voy a Leer En la Biblia Nueva traducción Viviente O más Bien En la Biblia Traducción En lenguaje Actual Le voy a Escoger Otra Biblia Que nos explique Un poco más Dice El quinto ángel Tocó su trompeta Y vi una estrella Que había caído Del cielo A la tierra A ella se le dio La llave Del túnel Que lleva Al abismo Profundo El abismo Profundo Y cuando La estrella Abrió El túnel Del abismo Note aquí De ahí Salió Humo Como de un Horno Muy grande Y el humo Oscureció El sol Y el aire Y del humo Salieron Saltamontes En algunas Biblias Como la suya Dice Salieron Langostas Los cuales Cubrieron La tierra Y recibieron Poder Para picar Como escorpiones A la gente Esto va a ser Real Hermanos Por eso Le digo Porque nosotros Ignoramos Lo que dice La palabra De Dios Venimos a la iglesia Cuando queremos Oramos Si se nos Antoja Hacemos Tiempo Para Dios Siempre Nos levantamos A la hora Ya Faltando Diez Para la hora Me quedo Otros Quince Minutitos Porque Me ayudan Te ayudan Pura mentira Eso es mentira Cuando yo Trabajaba Para El mundo Cuando yo No tenía Carro Al principio Pasaban Por mi Y yo Me levantaba Hora y media Antes En media Hora Estaba listo Y una hora Estaba sentado Esperando Que llegaran Los que me Levantaban En cuanto Veía La luz Del carro Que entraba A unas Trailitas Donde yo Vivía Ya Cerraba La puerta Ya salía Y me Decían Nunca Lo levantamos Porque hay Unos Que tenemos Que llegar A tocarles Para que se Despierten Que tremendo Y les digo Hermanos Piensen En esto Un día De estos Se va A abrir La puerta Del abismo Por así Decirlo Un día De estos Esos Demonios Que están Cautivos Van A soltarlos Para que Atormenten A este mundo Y dice Juan Yo vi Como humo Que salió Del abismo Que hasta el sol Se oscureció Y yo le digo Para mí No es humo Yo no sé Para usted Pero si los vio Como langostas Allá En el medio Oriente Cuando la langosta Azota Se ven Como nubes Se mueve Como una nube Negra Y son las langostas Pero al final Dice Juan Que las langostas Eran semejantes A caballos Para la guerra O caballos En batalla Al final Al final No eran Langostas Así chiquitas Eran Con semejanza De caballo Con pelo De mujer Con dientes De león Horribles Y dice Hermanos Que salían Que salían Para atormentar A la gente Por seis O cinco meses Por cinco meses Miren lo que dice aquí A ver si no tiene pesadillas Esta noche Ojalá que tenga pesadillas Nada más se levanta a orar Dice aquí Verso dos Y cuando la estrella Abrió el túnel Del abismo De ahí salió Humo Yo no creo que Será humo Yo creo que Era esa Esa nube De De langostas Y dice Una nube Como de un horno Muy grande Y el humo Oscureció el sol Y el aire Verso tres Del humo Salieron saltamontes Porque no decir Lo que yo veía Como humo No era humo Cuando ya los vi Eran Saltamontes O algo Con semejanza De saltamontes Pero eran Como caballos Los cuales Cubrieron la tierra Oiga aquí Y recibieron Poder Para picar Como escorpiones A la gente Hay veces Que nosotros Hermanos Leemos la Biblia O escuchamos Que nos leen la Biblia Y no le ponemos Atención ¿Quién no ha Escuchado De la plaga De ranas En Egipto? Cuando Dios Iba a libertar Al pueblo De Israel Ah pues Si había Muchas ranas Ah pues Si Una cosa Es que tu Lo oigas Y no le pongas Atención Y otra Y otra cosa Es Que te estés Acostando Y te salgan Las ranas Debajo De la sábana Que abras El refrigerador Y ahí te salgan Las ranas Hermano Tanto así Mira las cucarachas De donde no salen Y era Y era una Plaga De ranas Que si las Mataban Ya se echaban A perder Y ranas Por todos lados Por donde quiera Que daba miedo Y acá Van a ser Tantos Demonios Porque no van a ser Langostitas Así chiquitas Porque si no Allá en Oaxaca Se las van a cocinar Y se las van a comer Porque se comen Los chapulines Allá Pero estas No van a ser Langostitas Así Ni langostas Del mar Para comerlas En Sopa No hermanos Dice que Él les vio Forma de langostas Pero Venían Con el propósito De picarle A la gente Y no picarle Ahora Y no Pues ya hasta Los cinco meses Ya con ese piquete No Un piquete Ahorita Otro piquete Enseguida Y otro Y otro Y otro Como los escorpiones Que pican A la gente Cinco meses Que tremendo Póngase de pie Hermano Hermana Ya es tiempo De darle Gracias A Dios